Mi nombre es Martín Daniel Agüero, estudio en la técnica 3148 de Villa Mitre. La especialización de la técnica es de mecánico en el área del automotor. Salimos técnico con el título de técnico. Bueno, nosotros somos del último año de la técnica. En todos estos años estuvimos viendo todo lo que sería automotor en general. En general aprendimos mucho ya que, bueno, como dijo usted, se generan varias fallas en los distintos sistemas. Más que ahora todo es tecnológico, viene todo con sensores, muchas cosas de tecnología. Hay que estar constantemente aprendiendo, innovando. ¿Cómo lo ves vos desde tu punto de vista, la tecnología? ¿Complica la cosa o la simplifica? En muchos casos la simplifica mucho ya que no lleva tantos procedimientos técnicos, digamos. La simplifica el tema de que son manojos de cable, de un solo cable ya sabes a dónde va todo directamente. O sea, esto significa que quizás con una computadora y un programa adecuado se puede saber breve y rápidamente cuál es el problema que tiene el vehículo. Sí, se soluciona muy rápidamente con un escáner. Claro. Sí. Bueno, ¿ustedes salen preparados para todo eso? Sí, aclaro que en el último año realizamos pasantías nosotros en distintas empresas como de acá de la capital. Una sería AGB, que es el grupo AGB de servicios mineros, en el cual hice yo la pasantía. Mis compañeros realizaron algunos en la casa del aro y otros en la cerámica salteña. Bueno, ¿les abre una posibilidad importantísima de poder desarrollarse laboralmente? Sí, sí. ¿Cuántos años tenemos? Yo 19. Exactamente. ¿Quiere decir que hay una posibilidad muy importante de una vez? ¿Estás en el último año? Sí, yo ya estoy a paso de recibir. Bueno, qué lindo, con una expectativa muy importante entonces para tu futuro. Sí, yo quiero quedar ahí en el grupo AGB donde realicé la práctica. Bueno, qué lindo, realmente, felicitaciones por esta tarea. Y bueno, a continuar, ya te queda lo último. Sí, bueno, muchas gracias. Lo bueno es que tenemos una práctica profesionalizante, como estoy con el alumno, y los chicos salen a trabajar, bueno, a practicar en distintas prensas y nos toman, en este caso nos tomaron en tres prensas. Lo lindo es que ellos salen con experiencia y lo bueno es que al final tenemos la prueba de la práctica profesionalizante para ver si ellos, qué vieron de allá y bueno, en esta prueba final están ante un tribunal y bueno, ante el tribunal ellos tienen que dar todo lo que vieron. Lo lindo es que en este año los chicos vieron muchas cosas que les fueron muy interesantes, aprendieron bastante y bueno, nosotros quedamos contentos por lo que aprendieron y por lo que enseñamos nosotros. Qué bien, es importantísimo esto, reiteramos y aparte el prestigio de decir, bueno, los chicos vienen de tal técnica, seguro que saben. Y sí, por ejemplo, en las empresas quedaron chicos ahora. Eso es lo bueno, que hicieron la práctica profesionalizante, demostraron lo que se vieron, se interesaron y quedaron en la empresa. Eso lo digo, eso agradecemos a las empresas que hicieron quedaron otros chicos. Qué bueno, realmente eso habla de la responsabilidad también que ustedes tienen como profesores. Por supuesto, nosotros siempre estamos guiando a los chicos, les digo, algo que no entiendan señores, estamos nosotros siempre, aún recibiéndose, estamos para que nos consulten. Qué lindo esto, no es que terminan y chau, se desaparecieron, no. Pueden contar con la contención, el apoyo de los profesores y bueno, de la técnica. Exacto, sí, nosotros decimos, chicos, si ustedes en algún momento tienen la duda, vuelvan, pregunten, nosotros siempre estamos para ayudar en todo momento, aún recibiéndose. Incluso en nuestra técnica siempre vienen chicos que se han recibido y ahora son profesores. Nosotros nos sentimos contentos que vuelven hacia nosotros y nos sentimos contentos porque vemos que enseñamos bien y ellos vuelven a ser recíprocos todos. Qué lindo, ¿eh? Por ejemplo, acá, ¿qué están mostrando, digamos? Yo veo la camioneta abierta, el capó, ¿qué nos pueden decir un poquito acerca de qué es lo que vamos a ver aquí? Bueno, esta es una camioneta única en Argentina, funciona con 85% de alcohol y 15% de nafta. Tiene un sensor que reconoce lo que sería el alcohol y a la vez tiene los inyectos que son mucho más grandes y tienen mucho más presión. Este, digamos, este procedimiento lo han generado ustedes, lo han realizado ustedes. No, 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 esto fue una donación que nos vinieron de ahí, nos dieron a nosotros. Ah, qué lindo. Que lo que sería Toyot.